Mmm... Profe, si existes, dame una prueba. Aquí tienes, Aulis. Mmm... ¿Están listos para un tema nuevo, niños? Supongamos que tenemos que resolver un problema y debemos hacer la siguiente cuenta. 34 por 15. Pero, ¿no sabemos multiplicar por números de dos cifras? Precisamente, ese es el problema. Maestra, ¿qué pasaría si multiplicó a 34 por 8 y luego por 7? ¡Muy bien! 15 es 8 más 7. Así es más fácil porque sabemos multiplicar por 8 y por 7. Ahora veamos cómo seguimos. 34 por 8 da 272, y 34 por 7 es 238, ¿sí? ¿Y luego hay que sumar los resultados? ¡Exacto! Como 15 es igual a 8 más 7, entonces 34 por 15 es igual a 34 por 8 más 34 por 7. El total da 510, y si ahora probamos descomponiendo 15 en 6 más 9, ¡buena idea! Voy a multiplicar 34 por 9. Yo 34 por 6. 34 por 9 da 306. 34 por 6 da 204. El total es... 510 también. Hola, papá. ¿Qué estás buscando? Un lápiz y un papel porque tengo que calcular cuántos bombones puedo hacer con estos moldes que compré. No es necesario. Dime cuántas planchas tienes. 12. ¿Y cuántos bombones entran en cada plancha? 15. Desarmas el número y calculas que con 10 planchas haces 120. Y con las otras 5 haces 60. Y si sumas 120 y 60, ya sabes que puedes hacer 180 bombones en total. Excelente, Natalia. Cada vez que tenga que hacer cuentas, ya sé a quién llamar para que me ayude.